¿Quieres aprender las últimas tendencias en fisioterapia? Te invitamos al II Congreso Internacional en Fisioterapia Online. Actualízate en vivo con José López Chicharro, Mariano Rocavado, Marcel Caufries y los mejores fisioterapeutas del mundo. Accederás a 38 talleres y ponencias en las siguientes áreas de la fisioterapia. Ejercicio terapéutico, ortopedia, deportiva, ATM, piso pélvico, neurológica, oncología, dermatofuncional, pediatría, clínica hospitalaria, fisioterapia y alimentación.